¡Gracias! 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 Querías ver el Cordigo terminado y lo has conseguido y te diré una cosa que te av Physics Un pedido Pero ahora ya! Ahora ya no toca la tienda alguna Entonces harás mi convenio Sí, doctor bee Haré tu convenio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.